Música Estamos en Canal UCR el día de hoy celebrando tener a Don Ignacio Ramonet escritor, intelectual y periodista esta es una producción gracias al Departamento de Producción Audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia en conjunto con el Canal UCR hoy yo tengo que darle la bienvenida a Don Ignacio Ramonet que casualmente nos visita en el marco del Congreso de Comunicación que convocaba al Colegio de Periodistas Don Ignacio, ¿qué tal? Pues muy bien Marlon, muy contento de estar aquí conversando contigo contento de estar en Costa Rica y de participar a este primer Congreso de Comunicación Muchas gracias Don Ignacio me encantaría que podamos hablar un poquito de sus inicios un español migrante en Francia y que se le ocurre la gran idea de trascender desde América Latina en un diario muy importante pero vayamos específicamente desde ese inicio en el que fue un migrante Sí, bueno, en realidad mis padres emigraron de España a Marruecos yo me crié en Marruecos en una ciudad que se llama Tangier que era una ciudad que tenía un estatuto internacional y luego hice mis estudios en Francia mis estudios superiores hice un doctorado de semiología tuve la suerte de hacerlo con un gran profesor digamos el teórico de la semiología del texto que es Roland Barthes y luego trabajé, hice mi tesis con el teórico de la semiología de la imagen que es Christian Metz Este doctorado ya en Francia en Francia, absolutamente hice un doctorado de semiología, de historia cultural y entré a la universidad muy pronto en los años, principios de los años 70 era un momento que estábamos después de mayo del 68 y en París donde solo había una universidad de repente se crearon 13 universidades así que nuestra generación tuvo la suerte de tener la oportunidad apenas diplomado de poder encontrar un puesto en la universidad como docente y empecé a enseñar la comunicación en particular la teoría de la comunicación audiovisual En París 7, ¿verdad? En París 7, absolutamente en la Universidad de Nididro donde he sido profesor durante cerca de 40 años ahora soy profesor emérito ¿Y cómo es ese salto hacia los medios de comunicación? Bueno, en realidad yo paralelamente llevaba una carrera podríamos decir de periodista porque como me interesaba por el audiovisual esencialmente por el cine en aquella época el cine no se enseñaba era como un hobby ¿verdad? El cine no estaba en la universidad ahora no solo está en la universidad sino también en la secundaria se enseña pero en aquella época no entonces yo tenía una amplia cultura cinematográfica amplia cultura cinefílica era director de cineclub presentaba películas dirigía cineclubes importantes y entonces escribía sobre cine y así empecé a escribir en un diario que se creó en aquel momento que era Liberación un diario que creó Jean-Paul Sartre el gran filósofo existencialista y un periodista que se llamaba Saint-Julie y crearon esta Liberación y yo formé parte de uno de los primeros equipos de Liberación me ocupaba del cine y luego de la cultura de ahí pasé a Le Monde porque en Le Monde se interesaron porque yo escribía sobre cine y me preguntaron también me pidieron a pedir artículos y escribí bueno muchos artículos también muchas entrevistas tuve la ocasión de entrevistar a Jorge Luis Borges en particular se publicó en primera plana durante varios días y de esta manera así que yo enseñaba la teoría de la comunicación en la universidad y la practicaba en la prensa hasta que entré a Le Monde Diplomatique también haciendo crónicas de cine y poco a poco pasé a la política y de simple periodista pasé a ser responsable de un sector después fui redactor jefe adjunto después fui redactor jefe y después fui elegido director y como director pues desarrollé bastante el periódico y ahora soy director de la edición en español quiero decir que he tenido esta suerte de ser a la vez de enseñar la teoría reflexionar sobre la teoría del periodismo y por otra parte tener la posibilidad de llevarlo a la práctica no sólo como periodista sino como director de periódico es decir de lanzar un tipo de periodismo exigente riguroso serio y comprometido un hombre generador de opinión y propiamente desde las relaciones internacionales Le Monde es un referente desde la geopolítica desde las ciencias sociales que se hace desde la dirección para poder gestionar un grupo humano que sea crítico y convincente en esos términos y me quedo con otra de una vez y es que nos explique un poco cómo está conformado el periódico en el marco de la publicidad y los dueños que tiene mire dirigir un periódico siempre es algo bastante particular lo digo para el público en general porque dirigir un periódico es dirigir a un grupo de periodistas ¿verdad? y el Le Monde Diplomatique cuando yo entré era un pequeñito grupo sencillamente éramos podríamos decir que cinco o seis porque el Le Monde Diplomatique es un mensual estamos hablando de un periódico que sale una vez por mes pero luego se amplió y cuando yo salí teníamos ya un equipo de 25 periodistas fijos y varias decenas de periodistas colaboradores y más de 1500 periodistas a través del mundo que contribuían universitarios etcétera bien dirigir un periódico es dirigir un grupo humano muy particular porque claro en un periódico tan exigente como Le Monde Diplomatique los periodistas que trabajan tienen todos una formación muy elevada han hecho estudios importantes la mayoría de ellos no solo de periodismo sino han hecho ciencias políticas ciencias económicas ciencias sencillamente han hecho ingenieros físicos entonces y por otra parte hay que recordar que en un periódico como en cualquier medio pero en un periódico los autores firman sus artículos entonces son como pequeñas estrellas y cuanto más reducido es el equipo cuanto más importante es el medio como era el caso nuestro efectivamente hay que poder dirigir a ese grupo humano hay que hacerlo con mucha delicadeza yo a veces me comparaba evidentemente con bastante inmodestia a un jefe de orquesta que tiene que dirigir al primer violín a la soprano que todos tienen un ego absolutamente sobredimensionado hay que tener mucho cuidado porque ¿qué hace un director o un responsable de periódico? primero le indica al periodista el tipo de tema que debe tratar segundo es el que corrige al periodista le dice esto no esto sí esto digo en la forma ya no hablamos del fondo entonces hay que tener mucha precaución porque las susceptibilidades de cada uno muy pronto pueden decir no esto es una censura no yo soy un autor tengo mi nombre escribo libros a mí no se me corrige etcétera en cambio todos los periodistas y los que han tenido responsabilidades en los periódicos saben que este es el día a día de los periodistas luego de esa manera conseguimos desarrollar en el periódico cuando yo entré al mundo diplomático cuando fui responsable no teníamos ediciones en el extranjero hoy día tenemos más de 40 ediciones en el extranjero hay ediciones en japonés hay ediciones en coreano hay ediciones en chino en la India en varios países de África en el Oriente Próximo en casi todos los países de Europa y tenemos 6 o 7 ediciones en América Latina entonces por consiguiente se desarrolló muchísimo el periódico y se desarrolló en base a su seriedad en cuanto a la publicidad el periódico por razones que hemos inscrito digamos en la constitución del periódico ¿verdad? el periódico no recurre a la publicidad más que de manera muy limitada no es una herramienta de supervivencia no en absoluto y la idea es que el periódico no debe depender de la publicidad en caso de crisis si no dependeríamos de los anunciantes nosotros en lo Monde Diplomatique la publicidad no puede representar más de 5% de la cifra de negocios del periódico que varía cada año pero evidentemente está muy limitada hay que recordar para las personas que nos están viendo que cualquier periódico importante la publicidad representa más de 50% de los ingresos del periódico no es el caso nuestro que esencialmente vive de sus ventas y de sus suscripciones ¿verdad? esencialmente hay una parte de publicidad pero limitada repito y es una publicidad más bien cultural rechazamos publicidades para armas rechazamos publicidades para productos tóxicos rechazamos publicidades para gobiernos o esto que no sean democráticos etcétera entonces hay una digamos unos principios que se aplican y que tratan de ser coherentes con los valores que defendemos son valores de democracia de pluralidad y evidentemente de defensa de los derechos humanos entonces también el periódico tiene una particularidad bueno yo hoy dirijo una de estas ediciones que ya me jubilé del periódico y el periódico está dirigido hoy por un joven periodista que fue elegido después de mí que se llama Serge Halimi y que lo conduce en la misma vía pero el periódico tiene unos principios que es que el capital del periódico pertenece en parte al diario Le Monde ¿quiénes son los dueños? que ellos tienen 51% del capital y por otra parte 24% del capital lo tiene el equipo del periódico todos los trabajadores del periódico todos los trabajadores no solo los periodistas secretarios las personas que se ocupan de cualquier de la parte administrativa los gerentes todos en su conjunto colectivamente reunidos en una sociedad se llama la sociedad Gunther Holzmann poseen 24% del capital esto es inalienable evidentemente nadie puede vender sus partes porque es el conjunto del equipo el que lo posee y tercero los lectores los lectores poseen 25% del capital lo que hace que lectores equipo del periódico y digamos el diario Le Monde que es conocido también por su apego a la democracia constituyen un conjunto que hace que el periódico está protegido contra digamos eventuales capitalistas empresarios que quisieran comprarlo para silenciarlo por ejemplo estamos en canal UCR hablando con don Ignacio Ramonet sobre quienes son los dueños del periódico Le Monde y nos comentaba un poco el blindaje que tenía su periódico digo su periódico porque desde sus inicios ha sido un intelectual que ha visto crecer y la llegada sobre todo a América Latina de un medio de comunicación como este me pregunto en un libro que usted trabaja con Noam Chomsky específicamente de cómo nos venden la moto en Costa Rica nos hemos preocupado mucho específicamente este año desde el colegio de periodistas sobre la ley de los medios y es allí donde usted plantea de cierta manera una preocupación en aquella época cuál es la evidencia en este momento de lo que usted escribió en 1985 claro es un libro que hicimos con Noam Chomsky que se llama cómo nos venden la moto es decir cómo nos manipulan cómo nos toman el pelo podríamos decir cómo se burlan de nosotros cómo nos toman por marionetas etcétera cómo los medios están organizados de tal manera que hace que los ciudadanos en vez de ser más libres cuanto más consumen los medios en realidad son más dependientes curiosamente y paradójicamente porque pensamos que los medios están hechos para liberar a los ciudadanos porque le dan información y con cuanta más información tengamos más podemos opinar podemos tomar decisiones pero en realidad cuando se observa el funcionamiento de los medios se ve que los medios defienden en general intereses que son intereses de dominación en general en muchos países a veces es de dominación política en nuestros países es más bien de dominación económica de hacer que seamos buenos consumidores no buenos ciudadanos ¿verdad? Entonces la ley de medios en muchos países ha aparecido como algo necesario en la medida en que en muchos países los únicos medios que existen son medios privados son medios que pertenecen a grupos a familias en algunos casos o a grupos empresas privadas y estas empresas tienen intereses económicos tienen los medios para ganar dinero digamos Los medios más que medios de comunicación son empresas Son empresas y estas empresas tienen legítimamente como objetivo el de tener beneficios porque tienen accionistas y hay que repartir esos beneficios entonces evidentemente dependen de la publicidad y esto crea un condicionante de tal manera que en realidad esos medios no pueden decirlo todos están muy limitados no por razones políticas ni siquiera por razones digamos que tienen que ver con un partido sino sobre todo que tienen que ver porque hay que defender a los anunciantes Para guardando distancia ¿Qué podemos decir a la fecha de aquello que se escribió en un momento determinado? ¿Existe más conglomeración o en realidad la situación de los medios de comunicación sigue siendo como se planteó en el libro Bueno ha evolucionado según los países y las regiones Hacia el caos esa sería mi pregunta Claro hemos sido mire por ejemplo en América Latina se ha ido hacia más democracia se ha ido hacia más democracia los países latinoamericanos han tomado en algunos de ellos muy en serio el rol de los medios de comunicación privados y la influencia en materia de dominación de la sociedad y en muchos países ha habido una ley de medios sencillamente para tratar de ampliar el espectro democrático de los medios Podríamos mencionar un ejemplo tal vez cercano de América Latina para los televidentes El caso más interesante es el de Ecuador porque el presidente ha hecho de ese debate sobre los medios una cuestión fundamental y podemos decir que el presidente Correa por ejemplo se ha hecho como un experto en medios para los ecuatorianos esencialmente antes solo había medios privados claro los medios privados deben existir ¿qué ha dicho el presidente Correa? no, debe haber también medios públicos para que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir entre medios privados y medios públicos ¿qué diferencia hay? los medios privados viven esencialmente de la publicidad luego hay cosas que no pueden decir por ejemplo si una información es negativa para Coca-Cola no se va a publicar porque Coca-Cola amenaza con retirar su ejemplo su publicidad doy un ejemplo que no corresponde a ninguna realidad es un puro ejemplo casual pero un medio público es financiado por el Estado es decir por todos los ciudadanos y por consiguiente va a poder trabajar los periodistas van a poder trabajar en un contexto de serenidad mucho mayor que el que existe en medios privados podemos encontrar buenas prácticas en Ecuador aunque en el sistema de Naciones Unidas se le señale al presidente ecuatoriano como un presidente que restringe la libertad de expresión en el sistema interamericano no en el sistema de Naciones Unidas el sistema interamericano que es diferente efectivamente pero efectivamente hay este debate porque claro los dueños de medios privados son muy influyentes y no quieren ceder terreno cuando en realidad muchos gobiernos al crear mayor democracia están creando medios privados al lado de los medios privados medios públicos y al lado de los medios públicos medios comunitarios es decir que las comunidades tengan la posibilidad de tener su radio comunicar entre ellos etcétera la democratización del conocimiento la democratización del conocimiento y sobre todo esta posibilidad que se amplía porque nadie está suprimiendo los medios privados también otro avance el caso de Argentina luchar contra los monopolios en algunos países poco a poco los grupos se han adquirido unos a otros de tal manera que un solo grupo domina el 85% del conjunto de las comunicaciones prensa radio televisión internet es el caso de Perú recientemente donde los dos principales grupos se han asociado entre ellos entonces no se trata de una dictadura como Corea del Norte evidentemente pero el público no tiene más que si quiere ver la televisión escuchar la radio leer la prensa o ver internet son del mismo grupo hay un problema cualquiera diría que hay un problema es como si fuera un solo partido el que dominase la vida social entonces evidentemente en Argentina ese grupo era Clarín por ejemplo que dominaba el 86% de la comunicación del país las televisiones regionales la prensa dominante con asociaciones con otros el papel la fabricación de papel entonces evidentemente hay leyes que permiten que se reduzca la importancia de este monopolio esto es positivo para la ciudadanía porque por ejemplo en Argentina quien quiere leer Clarín lo lee también en todos los kioscos pero ahora hay un espacio para que existan otras televisiones que otros empresarios creen también sus medios que el sector público se desarrolle que el sector comunitario se desarrolle que los profesionales de la prensa dependan de otro patrón que siempre el mismo Clarín Don Ignacio recuerdo una reflexión en televisión española donde usted le recordaban que usted era casi que una enciclopedia andante y usted hizo una reflexión sobre lo que podría ser la enciclopedia versus el Wikipedia y la potencia que podría ser el compartir conocimiento ahora que hablábamos de la democratización que por ejemplo en nuestro país no llega fuera de la gran área metropolitana por el grave problema del tema del acceso al internet que podrían tener las personas me gustaría que podamos hablar rápidamente sobre esa situación ¿cómo podemos tener en algún momento una enciclopedia versus el wiki? claro bueno Wikipedia ya es una realidad bastante espectacular porque claro muchas personas sobre todo muchos académicos dicen que Wikipedia es aproximativo que no hay que fiarse ciegamente a los dicen que es una violación y uno no y uno se lo dice a sus estudiantes en comunicación ojo si el trabajo del periodista se limita a meterse en Google y a leer Wikipedia mucho cuidado porque evidentemente en Wikipedia hay a veces errores importantes pero bueno colectivamente es un producto que ha sido hecho por millones y millones de internautas que en realidad han consagrado mucho tiempo a veces escrito por especialistas y han podido dar una información por otra parte a veces ocurre lo siguiente cuando hubo la catástrofe de Fukushima recuerda en los primeros días que siguieron a la catástrofe de Fukushima esa central nuclear en Japón que como consecuencia de un maremoto vio como algunas centrales se inundaban y dejaban de funcionar y difundían radioactividad bueno en un primer tiempo no había periodistas y no llegaron luego no se les dejaba llegar ¿cómo teníamos información? bueno muchos especialistas profesores de física profesores de física nuclear académicos bueno en sus blogs empezaron a explicitar a explicar lo que podía ocurrir con esta cuestión que se llama el síndrome chino por ejemplo ¿verdad? entonces toda esta ciencia gratuitamente y democráticamente puesta a la disposición del público es algo que no podíamos imaginar en otra época donde dependíamos de algunos medios en un tiempo de la prensa escrita nada más luego vino la radio luego vino la televisión y hoy con internet se ha creado yo pienso una verdadera democratización aunque siempre hay que ser muy prudente porque democratización y verdad son dos conceptos que no se superponen la potencia de la contribución en el caso del internet en el marco de la democratización del conocimiento el blindaje de un periódico para el que don Ignacio Ramonet ha trabajado muchos años y que representa desde sus dueños una forma de hacer democracia y libertad de expresión don Ignacio el quinto poder claro el quinto poder ¿a qué le llamo yo el quinto poder? yo pienso que a los medios se le llamó el cuarto poder ¿qué quería decir eso? en una sociedad democrática digamos existen tres poderes desde el siglo XVIII Montesquieu lo demostró y entonces esos tres poderes son el poder legislativo que hace las leyes es el parlamento el poder ejecutivo que lleva a la práctica esas leyes es el gobierno y el poder judicial que es independiente y es el que administra la ley ¿verdad? para en materia de penal entonces con esos tres pies ya funciona una democracia pero ¿qué es lo que hemos ido sabiendo con el tiempo? que un poder judicial por ejemplo un tribunal puede equivocarse y condenar a un inocente hemos visto que un gobierno puede tomar decisiones que son aberrantes por ejemplo mire una de las primeras democracias del mundo moderno son los Estados Unidos después de la revolución de 1776 con la constitución americana es uno de los primeros una de las primeras revoluciones modernas si no la primera y segundo una de las primeras democracias pero esa democracia fíjese usted que en la ley permitía que los seres humanos fuesen comprados y vendidos como animales bueno eso evidentemente pues perturbaba y chocaba a mucha gente hubo campañas para suprimir la esclavitud porque ese país tan democrático democráticamente practicaba la esclavitud o bien países como Francia e Inglaterra tan democrático Francia hizo la revolución en 1689 Inglaterra la había hecho antes practicaban el colonialismo es decir la invasión de países considerados como menores etcétera y lo practicaban legalmente la constitución lo permitía entonces el aparte ya ha sido posible también claro entonces estos tres poderes ha habido que corregirlos ¿quién los ha corregido? cuando surgen los medios de masa cuando surgen los medios de masa los medios de masa denuncian por ejemplo a un tribunal que condena a un inocente porque demuestran los periodistas demuestran este hombre o esta mujer condenado en realidad no ha sido él no ha sido ella etcétera ¿y dónde está la emergencia de ese quinto? y entonces ahí surge el cuarto pero hoy los medios en mi opinión ya no tienen esa función porque los medios se han apoderado de tal manera de la sociedad y del Estado que son cómplices hoy tenemos que protegernos contra los medios curiosamente entonces lo que yo llamo el quinto poder es la acción de la ciudadanía para desarrollar una crítica constructiva de los medios para que la ciudadanía hoy día ella misma corrija los medios porque lo que ocurre es que los medios aparecieron como un contrapoder ¿verdad? Don Ignacio en algún momento esa ciudadanía que se pudo mover que inclusive se hablaba de la primavera árabe como una posibilidad ¿el mecanismo o el carrito en el que se movía era el internet? ¿era? ¿era el internet los medios sociales las redes sociales? era internet esencialmente o el correo electrónico sencillamente digamos internet pero no solo las redes sociales también el correo electrónico y en un momento por ejemplo en Egipto cuando el presidente Ubarak suprimió internet porque cortó internet mediante otro tipo de medios por ejemplo comunicando con las televisiones de información continua como el Yazeera etcétera entonces sí este 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 quinto poder este este enjambre que se ha desarrollado ahora es capaz de mover montañas es capaz de derrocar dictaduras el caso de Túnez de Túnez es el más significativo porque en otros países bueno en Siria desembocó en una guerra civil que a Honduras en Egipto hubo un cambio pero en realidad llegaron al poder este grupo muy conservadores ultra conservadores integristas y ha habido ahora un golpe de estado militar en definitiva lo que llamamos las primaveras árabes hay que ser mucho más prudente que lo fuimos en un momento pero es el resultado en parte evidentemente hay un contexto que lo prepara pero es el resultado también de una movilización que hoy puede hacerse gracias a las redes sociales Don Ignacio se nos acaba el tiempo y quedan demasiadas cosas que poder conversar con Don Ignacio Ramonet yo le he escuchado decir cosas muy importantes en el marco sobre todo de la utilización de las cuentas sociales y recuerdo que mencionaba de que las cuentas no son personales y hablaba sobre la potencia de un periodista sobrio que podía defenderse no solamente desde las redes sino también desde su vida cotidiana Don Ignacio muchas gracias por la oportunidad que nos da a mí me gustaría nada más que les dé un mensaje para cerrar a los televidentes en el marco de la ética y el buen periodismo en unas palabras muy cortas y antes agradecerle por supuesto al departamento de producción audiovisual de la UNED y al canal UCR por posibilitar esta entrevista en especial con Don Ignacio bueno muchas gracias Marlon en todo caso por esta entrevista la ética es una dimensión fundamental del periodismo la ética es la moral aplicada a la conducta de cada uno no se puede hacer periodismo si no se tiene una concepción ética para su propia conducta y la idea de que tiene que haber correlación entre los principios que se defiende y el comportamiento que se tiene por eso todos los periodistas deben ante todo respetarse a sí mismos mediante una aplicación y una concepción de la ética muy exigente muchas gracias Don Ignacio un placer tenerlo en Canal UCR gracias a parte